Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy vamos a hablar de ropita, en este caso un montón de ropa de la tienda Lenifro o Lenifros, nunca sé cómo se pronuncia Os voy a dejar aquí abajo la web y de todas maneras aquí abajo en la cajita de descripción vais a tener los precios y los links de todas las prendas para que sea mucho más fácil que vayáis a por ellas Es todo moda low cost, está muy bien de precio Es una chica que yo conozco desde hace un montón de tiempo y se ha animado a crear su propia tienda online ya tenía la tienda física pero ahora se ha animado con la tienda online y no está de más que os enseñe cositas porque es que tiene cosas mega monas Yo todo lo que llevo hoy es de ahí de esa tienda ahora os lo voy a enseñar pues mejor con otra postura y estas cosas pero bueno, está muy chula la ropa es que claro, si me alejo no me veis o sea, es que esto es un poco, ahora prueba y error y ahora se me quema la imagen que os dejo con el vídeo y espero que os guste ¿Tú te crees que es tan manera de enseñar la ropa? ¿Os apetece que haga un vídeo de ropa así? poniéndome en plan pofi porque vamos he escogido esta sudadera con las lentejuelas la riñonera está negra y esta falda que es plisada con estampada así tipo Versace también y con las botas militares queda súper chulo, es muy cómodo y tiene un rollozo increíble bueno pues la siguiente prenda es este vestidito de las calaveras que el estampado es así como de leopardo y el fondo es un color así vino es no llevar nada o sea, es cómodo anchote como cortito por delante y un poquito más larguito por detrás que ahora lo estaréis viendo por ahí en imágenes pero es de estos súper súper blandito que incluso con un cardigan de estos como de lana gordota en pleno invierno lo podemos llevar la manguita es así fruncidita lleva la goma y aquí lleva esta lazada para que te quede la lágrima aquí por detrás nada, es ahí ahí llevo la etiqueta y luego ya os digo en vez de estar mirando el precio y estas cosas os lo pongo todo por aquí abajo bueno pues seguimos con el súper mega haul de hoy en este caso es un vestido de Animal Print sabéis que este año es una auténtica locura lo del Animal Print ahí tenéis el estampado y bueno lleva botoncitos escote de pico es una tela tipo camisa no es tan fina como una gasa pero es muy muy blandita lo hemos puesto con este cinturón así doble y luego es largo hasta los tobillos por detrás es tal que así y es no llevar nada absolutamente es mega mega bonito es como manga codera más o menos no llega a ser larga del todo y sí que lleva botoncito aquí como los que lleva aquí es súper súper bonito y súper estiloso a mí me encanta este vestido bueno pues continuamos con el haul en este caso hemos escogido una blazer negra de estas que llevan la manguita como fruncida además lleva es que he cogido la zapata lleva que la veáis lleva la perlita esta la camiseta famosa de Vogue esta de aquí y una mini falda roja hiper mona como de pana con bolsillitos que es una auténtica chulada y lo he combinado con estas zapatillas que son blancas, negras y rojas no pesan nada la suela es una pasada y son de esas que se llevan tanto este año a mí este look me parece lo máximo pero lo máximo en plan para todos los días ir un poco mona pero ir súper súper mega cómoda me gusta muchísimo bueno pues la siguiente prenda es este vestido de aquí de lunares con cinturón negro es también largo por encima del tobillo más o menos y yo lo combino con estos moccasines de aquí negros que son una pasada y que además bueno son influencia de Gucci es que son prácticamente calcaos son muy blanditos muy cómodos yo uso la talla 39 y son estos de aquí yo lo combinaría con esto me gusta un montón este vestido también también este la como de camisa pero muy muy blandita el estampado es precioso perdonad si está un poquito arrugado el color es así burdeos con motitas es de manguita larga con puño vale lo podéis abrochar ahí o así arremagadito como me gusta a mí y lo podéis utilizar con un cinturón tal que así o también viene con su propio cinturón de lunares bueno pues continuamos con este vestidito que además lleva como veis aquí bolsillos y los botoncitos el clásico vestido que se está llevando tanto este año es en un color camel precioso esto que veis es mi sujetador que llevo el bralet este de extraivarius y lo he combinado con este bolsito que es de peluche en animal print que sabéis que es super tendencia y lo podéis combinar así con el vestido o os voy a dar otra opción bueno pues la otra opción podéis utilizar un pañuelito así con un cinturón o incluso el cinturón solo con el pañuelo así tal que así vale para el cuello o utilizarlo también sobre alguna blazer si no queréis ir de manga corta y de calzado he escogido estos botines de aquí que son de ante en un color cuero son planitos muy muy tobilleros quedan preciosos y con el look este es vamos super super chulo es que estos colores son muy favorecedores a mi me encantan y ya os digo luego que de cara al invierno hoy es que de manga corta os podéis poner perfectamente alguna algún cardigan alguna rebequita y la opción de el pañuelito puesto así o puesto así o como queráis porque es que esto es mega buenísimo de la vuelta bueno pues aprovechando que tenía este cardigan también de de lenifro lo he puesto encima del vestido que llevaba antes para que veierais un poquito la idea que os decía de ponerlo con un cinturón así por encima para poderlo utilizar más el invierno pero es que como es esta chaqueta porque es animal print pero ya no es la típica de de leopardo clásica voy a quitarme el cinturón para que veáis como tiene la caída es un largo más o menos por aquí más o por aquí no sé si la estáis viendo ahí y es muy muy chula también para ir toda de negro debajo o con una camiseta blanca y un vaquero nada el puñito lo lleva así ya os digo que es de animal print es muy calentita muy gustosita el cuello lo lleva así y por dentro es toda así como jaspeadita en marrón y es súper 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 bonita me encanta esta chaqueta o sea esta chaqueta es máxima máximísima bueno pues ya estamos terminando casi con el haul de hoy en este caso os voy a enseñar esta camiseta de Kiss que lleva también como peluchito así de animal print con esta falda plisadita negra y la misma que llevaba antes en el primer look la misma riñonerita para que lo veáis y yo lo he combinado con estas botitas de aquí que también son animal print y llevan flequitos aunque también pienso ponérmelas cuando vaya toda de negro o con vaquero o sudadera y para darle un toque así diferente pero vamos este look me gusta un montón como queda porque es muy cómodo y no sé lo veo como muy chic me gusta muchísimo aquí estáis viendo que lleva estos flequitos como de antes es tipo zapatilla pero lleva como el pelito este del animal print y la camiseta ahí la estáis viendo también que lleva también el peluchito aquí estáis viendo la falda bueno pues ahora sí estamos terminando el haul simplemente quería enseñaros esta chaqueta aunque no pegue un poco con lo que llevo debajo pero es una chaqueta tipo como de paño es como un abrigo pero en modo blazer yo he arrumagado así un poquito las mangas ahora os la enseñaré bien hasta donde llega más o menos y bueno es muy calentita muy cómoda y sabéis que se llevan muchísimo este tipo de blazers por detrás queda así me parece un básico para otoño para llevar cualquier suetercito debajo y si queréis encima darle el toque total le plantáis un bolso así que es tipo sporty que es así negro con las franjas en azul rojo y blanco y queda súper súper chulo me encanta como queda este look o sea con la camiseta a lo mejor no lo pondría con el leopardo porque me parece que es mezclar muchos estampados pero vaquero toda de negro esta americana y el bolso me gusta un montón pero un montón y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todas como siempre por seguirme no olvidéis darle like suscribiros y compartir y nos vemos la semana que viene con más cositas o el próximo día con más cositas ya no sé qué decir porque como si todo va bien dentro de poco ya comenzaré con los dos vídeos a la semana entonces que nada que nos vemos en el siguiente vídeo y acabamos antes un besito muy fuerte chao no hago así porque llevo gloss chao chao Gracias.